Pero el nombre de él arrastraría y eso podría facilitar el triunfo de Kicillof. No lo creo. Creo que tenemos ya la madurez en la sociedad para entender que hay que hacer un cambio, una transformación y que al momento de votar eso se va a tener en cuenta. Si bien es cierto que uno de los cambios profundos que hay que hacer es cómo se vota en la provincia de Buenos Aires. Hoy el poder no lo tiene la gente. Cuando vos vas al cuarto oscuro de la provincia de Buenos Aires te encontrás siete boletas y el gobernador está en el medio. Y históricamente el corte ha sido bajo. O sea, hay que hacer un cambio. Mi propuesta del 2017 es que la gente elija de verdad. Elija candidato a presidente, cambie. Gobernador, cambie. La lista única, electrónica, papel. Te imprime una boletita, la metes, súper control, la gente elige. Ahora vamos a tener que explicarle muy bien a todos, después de las PASO, eventualmente, bueno, mirá, esto que está pasando y poner el foco ahí para que elijan, porque va a ir a un gobernador.